Cuando me compré el iPad tenía una cosa súper clara y es que quería pasar todo lo analógico a digital con el mismo. Básicamente utilizarlo como mi libreta, como mis planners, como mi recurso principal a la hora de tener una idea y dibujarlo, escribirlo, plasmarlo todo en un papel. Por eso hoy te voy a enseñar cómo lo estoy haciendo, por si tú también estás en este proceso y quieres comprarte un iPad o ya lo tienes, pero no sabes muy bien cómo plasmarlo. Te voy a enseñar cuáles son mis herramientas, pero sobre todo este vídeo lo voy a centrar en GoodNotes porque yo tenía muy claro que GoodNotes iba a ser mi aplicación para registrar todo lo que te acabo de explicar. Y en el vídeo de hoy te voy a enseñar mis cuatro planners, mis cinco planners que me he creado yo misma para poder organizar sobre todo mis días. Estos planners, antes de que empiece el vídeo te lo voy a decir porque si no se os olvida y en comentarios se va a llenar de dónde está el link, estos planners van a estar de forma gratuita con la membresía de mi canal. Es decir, que si no eres miembro de este canal, de momento no van a estar disponibles, seguramente los pondré a la venta en un futuro, pero ahora mismo no sé cómo se hace. Así que de momento solo tendrán disponible estas opciones los miembros del canal, ya que esto es una de las nuevas ventajas de ser miembro. Así que si eres miembro, pues felicidades, te espero en nuestro grupo de Discord, por ahí los voy a pasar sin problema. Sé que este vídeo está empezando muy tarde, pero quería dejarlo muy claro porque sé, me vuelo, que vais a preguntarme dónde se pueden conseguir. Así que es una de las ventajas de ser miembro. Ahora sí, vamos a empezar con el vídeo de hoy. Creo que lo primero que necesitas saber es qué es GoodNotes. Bueno, GoodNotes es una aplicación, creo que es de las más populares para iPad, para tomar nota. Pero no solamente está para iPad, también es una aplicación que es apta para sistema Android. Y además también, en caso de que tengas ecosistema Apple, lo puedes tener en tu iPhone, en tu MacBook y en tu iPad. Y como bien digo, también esto es aplicable a sistema Android. Es muy válida para poder tomar notas, no solamente pues como yo voy a hacer y te voy a enseñar a planificar tus días, sino también, por ejemplo, si estás estudiando una carrera en el cole, lo que tú necesites, consideres, también es una muy buena opción para tomar notas. Incluso no solamente notas, como digo también, los apuntes en general. A mí me habría encantado poder tener esto en mis asignaturas de la uni, la verdad, porque creo que le habría dado un muy buen uso. Antes de nada, decirte que hace ya unos días te subí un blog donde te enseñaba un poquito cómo lo utilizaba en mis días. Pero realmente en este vídeo te dije, bueno, ya hablaremos del tema de los atajos, porque es como realmente yo utilizo GoodNotes. Así que en el vídeo de hoy, primero de todo, te voy a enseñar qué atajos tengo. Yo para que te hagas una idea, estos tres de aquí abajo, que se llama pues al lado de Weekly Planner, pues los dos de al lado, esos serían atajos, ¿vale? Incluso la miniatura pues es mía y en caso de que seas miembro también te voy a añadir estas miniaturas para que te puedas crear el atajo, ¿vale? Todo te lo voy a dar de forma gratuita sin problema. Entonces, estos vendrían a ser mis planners principales. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, quiero organizar mi semana, lo único que tengo que hacer es hacer clic en el Weekly Planner, se nos abre el atajo directamente a GoodNotes y ya podríamos empezar a organizar nuestros días de esta forma tan simple. Te voy a enseñar la plantilla, ¿vale? Antes de nada, pero quería que lo supieras. Entonces, ¿cómo se hace esto? Simplemente tenemos que ir a la aplicación Atajos y una vez aquí le damos al botón Más y aquí tenemos que poner, donde pone Buscar Apps, poner GoodNotes. Dentro de GoodNotes ya nos van a empezar a salir cuáles son nuestros planners, nuestros documentos que hayamos importado o creado desde la propia app GoodNotes. Entonces, yo, por ejemplo, si quisiera que fuera Sketchbook, pues básicamente hacemos clic y ya la tendríamos. Ahora, para añadirla en la pantalla principal, lo único que tenemos que darle es a Información, Añadir a pantalla de inicio y aquí quitarle el nombre, ponerle el que tú quieras y dentro del icono seleccionamos la foto y qué foto, pues la que yo te añadiré en caso de que quieras tener los mismos planners que yo. De esta forma tan sencilla conseguimos tener, como te digo, esos atajos en la pantalla principal que a mí me sirven muchísimo para ir más rápida y tener localizados estos planners tan importantes que son los que utilizo cada día de mi vida. Entonces, digamos, estos son los que os voy a enseñar. De hecho, os voy a decir que vamos a empezar con el Daily Checklist porque es el que os enseñaba en el vídeo que te he comentado antes del blog. Es literalmente como yo siempre me he organizado, en papel. Lo he pasado aquí a digital y vosotros, si no recuerdo mal la plantilla que os he creado, para los miembros me refiero, vais a tener varias páginas. Yo, en mi caso, las he eliminado. Es muy sencillo eliminarlas. Lo único que deberías hacer es darle aquí a los cuatro cuadraditos, simplemente hacer así en la flechita y dices enviar a la papelera y ya está. Yo, en este caso, solo tengo una y es básicamente yo aquí tengo la fecha. Vamos a eliminarla y aquí pondríamos la fecha que quisiéramos. Después, yo lo que hago es dividir el papel en cuatro. Ya os digo, esto es un PDF, por lo tanto ya está hecho. Solamente se puede borrar aquello que tú hayas escrito, pero en sí la base es esta. Entonces, lo que tengo que hacer es básicamente poner cuatro categorías de mi vida. Pues yo, My Real Food, YouTube, proyectos y otros. Esto te lo explicaba en el blog que te digo. Esto tendríais que ponerlo como en estos apartados. Una vez hecho esto, aquí añadís la tarea. Aquí podéis poner el orden de prioridad. Por ejemplo, si esto quieres que sea el 1, esto el 2, esto el 3 o incluso si van invertidos. Por ejemplo, si queréis que este sea aquí. Yo lo que os recomiendo es, es justo lo que he hecho ahora, marcar 1, 2, 3 todo seguido y después con esta herramienta, que es básicamente seleccionar para poder mover por donde tú quieras, pues irlos moviendo. De esta forma es súper fácil y muchísimo más rápida. Además, aquí tenéis esta opción donde podéis ir marcando si lo habéis realizado o no. Si lo preferís podéis tachar, ¿vale? A mí eso me da igual lo que vosotros os vaya mejor. Yo he implementado estas casillas porque me va muchísimo mejor marcar un check y ya está. Entonces, esto vendría a ser mi planificación diaria. Con esto me organizo los días. Por eso es tan importante marcar aquí la fecha, porque al día siguiente tú te levantas, revisas todo aquello que no has cumplido. Ya veis que hay cosas que no han cumplido y simplemente todo lo que ya hayas tachado lo borras, vuelves a cambiar la fecha, la actualizas a la fecha de hoy y todo, como digo, lo que no hayas hecho el día anterior se mantiene. En caso de que se tenga que seguir manteniendo y todo lo que quieras añadir lo vamos añadiendo de una forma tan sencilla como marcar el lápiz y vamos a ir poniendo. Las opciones que yo tengo en GoodNotes, ¿vale? Que sé que me lo vais a preguntar. Yo utilizo bolígrafo porque tengo el pencil de Benx. Como tiene una precisión muy buena y es mucho más sencillo, mucho más, ¿cómo decirlo? Más finita la punta, utilizo bolígrafo. Con Apple Pencil utilizo pluma pincel en esta precisión, el 75%, ¿vale? Pero yo si utilizo el de Benx, que es el de siempre, el que utilizo en mi día a día, bolígrafo, ¿vale? Que para mí tiene un trazo muchísimo más correcto a la hora de escribir y se me nota, se me entiende mucho mejor la letra, ¿vale? Tema de colores, paletas y todo esto. Esto si os interesa y eres miembro del canal me lo puedes decir por Discord y os haré una captura exacta de los colores que yo tengo, ¿vale? Pero mi paleta, estos de aquí serían los colores de bolígrafo que yo tengo. Después de su rayador tengo estos de aquí y los he sacado de Pinterest. Es muy sencillo, ¿vale? Lo digo más que nada por si no eres miembro y esto te interesa. Pones en Pinterest colores GoodNotes y ahí el que más te guste. Yo te pasaré, como digo, los que yo tengo. Si eres miembro del canal lo pasaré por Discord, por el canal. Haremos uno nuevo que se llame GoodNotes y listo. Ah, y me quedo con esto de su rayador porque, por ejemplo, yo puedo ir subrayando aquello que más me interese. En este caso, pues, grabar. Pero, por ejemplo, si quieres tachar mejor de esta forma, pues podrías hacerlo. ¿Qué grosor tengo de cada bolígrafo? Bueno, si tienes el de Benx, siempre tienes que tirarlo todo un poquito más grueso. Si tienes el Apple Pencil, más fino, ¿vale? Entonces yo en el más finito tengo 0,4. En el mediano tengo 0,75. Y en el más grueso tengo el tope, el 2. El 2, para que me entendáis, es así. Con el de Benx, como veis, es mucho más fino. Con el Apple Pencil sería una mina enorme, ¿vale? Muy gruesa. Con el tema de subrayadores me pasa lo mismo. Con el más finito tengo 2. El de intermedio tengo 4,6. Y el más gordo tendría 7,35. El tema de la goma yo lo tengo por borrador de trazos, ¿vale? Por si os estáis preguntando. Y si te equivocas por el tema del subrayado, simplemente tienes que darle a la goma y darle a borrar solo el resaltado. De esta forma, solo borras el, como bien dice su nombre, el resaltado. Esto serían como las opciones básicas de GoodNotes. Además, podéis añadir fotos. Ya os lo enseñaré en otro vídeo si te interesa. Porque yo lo hago con el split view, que es básicamente darle a estos 3 puntitos y dividir la pantalla. Ya te lo enseñaré, ¿vale? Porque esto, esto sí que podríamos estar aquí un buen rato hablando. Simplemente quería enseñarte mis planners. Entonces, este vendría a ser el daily checklist. Yo esto, cada mañana, llego aquí, veo qué no he hecho, qué he hecho del día anterior. Actualizo la fecha y escribo todas aquellas nuevas tareas que yo tenga que hacer en el día de hoy. De esta forma, me aseguro que he llegado a todo. O de esta forma, me aseguro que tengo muy claras aquellas tareas que van en el día de hoy. Digamos que las vomito todas y así las tengo todas registradas. Y cada día que pase, pues las vamos borrando. Y somos conscientes de lo que hayamos hecho y lo que aún no hemos hecho. El siguiente que te quiero enseñar es este que se llama Weekly Planner. No le he cambiado aún el nombre, podría haberlo hecho. Lo he intentado imitar con una estética muy, muy yo, la verdad. Entonces, es imitación a papel. Yo creo que aún le da más esa impresión. Y lo único que tienes que hacer es tachar con el subrayador el mes en el que te encuentres. Por ejemplo, en este caso, pues estamos en abril aún. No sé si tú estarás viéndolo ya en mayo, pero yo estoy en abril. Entonces, abril. Al lado de Monday, está en inglés, ¿vale? Por si acaso, yo todo intento hacerlo mejor en inglés. Al lado de Monday, vamos a poner, que es lunes. Vamos a poner el día en cuestión que nos encontremos, ¿vale? En este caso, pues a ver si es 22, 23. En este caso, pues sería 24, 25, ¿vale? Perdonadme mi escritura porque lo estoy literalmente escribiendo en mi pie, en mi rodilla. Y esto me va un poco mal, pero bueno. Una vez hecho esto, es tan sencillo como ir rellenando todos aquellos eventos, todas aquellas cosas que quieras hacer a lo largo de la semana. No tanto un todo tan explícito como el que te he enseñado antes, sino aquí sería más que nada apuntar aquellas cosas que quieras hacer durante la semana. Pues como un calendario. Pues por ejemplo, si quieres ir al gimnasio, pues aquí pondrías gym, tal, 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 tal. Y aquí lo vas poniendo todo. Es una vista súper visual para tenerlo todo controlado y que no se te pase nada. Sobre todo temas médicos, quedadas, lo que sea. Para limpiar la página, simplemente tienes que darle a el borrador y limpiar la página. Listo. También tendríamos una mini libretita que es el time blocking. En caso de que tú quieras organizarte en formato de time blocking, que ya sabéis que es, pues yo lo he hecho por media hora, pero podría ser pues 9, 10, 11, 12, 13 o 9 y media, 10, 10 y media, 11, 11 y media. De esta forma tienes un control más por horas de tu día. Y lo único que tienes que hacer es ir rellenando lo que quieres hacer a las 8, a las 9, a las 9 y media, a las 10. Imagínate esto, pues si tienes reuniones. Esto es más que nada, pues si quieres tener un control mucho más preciso de tus horas del día. De nuevo, esto es hoja única porque una vez acabado el día, pues lo borras y vuelves a empezar el siguiente, ¿vale? Y por último, el que más me gusta es el de Sketchbook. No sé si a ti también te ha pasado alguna vez, pero básicamente yo soy la típica que arrancaba una hoja, explayo ahí todas mis ideas y luego esa hoja, ¿qué hago con ella? ¿La guardo? No, porque es un borrador. Entonces, ¿qué hago? La tiro. No, hacía fotos y las pasaba digital. Y eso a mí me llevaba mucho más tiempo. Ahora lo que he creado es una libreta que se llama Sketchbook, le podría haber llamado Ideas, donde ahí lo voy a hacer en esta vista porque no quiero que veáis muchas más cosas. Y aquí me explayo y vomito todas aquellas ideas que tenga. Y es como bien te digo, una página que he arrancado, pero en este caso lo tengo todo en digital y puedo incluso consultarlo. Es como una carpeta de todas aquellas hojas arrancadas que hice en algún día. Por lo tanto, lo que vendría a ser es una página como papel reciclado. Lo intentaba hacer así como más amarillito. Y lo único que tendrías que hacer es, pues, dibujar. Ya está, simplemente. Bueno, te voy a enseñar, por ejemplo, un caso práctico. No sé si debería enseñarte esto porque es de mayo, pero yo aquí me hago mis mapas mentales, como te digo. Aquí he creado 50 páginas limpias, pero de nuevo tú podrías borrar la página y volver a empezar sin problema. Como ves, te he dicho al principio y repito, hay uno que no voy a abrir, que es el tema de My Stickers. El tema de los stickers para mí me parecen maravillosos. Estoy en proceso de crear mis propios stickers. Ya os actualizaré en un futuro a ver si finalmente me salen o no, pero el tema de los stickers es súper sencillo. Por ejemplo, vamos a Sketchbook. Le tendríamos que dar a esta estrellita y aquí añadir aquellos que hayamos importado nuestros o incluso el propio GoodNotes te propone algunos que ellos ya tienen, ¿vale? Yo, por ejemplo, este de la manzanita, lo incluyes y puedes irlo pegando donde tú quieras. O sea, es que es muy, muy fácil esta opción y además creo que complementa mucho, por ejemplo, si estás estudiando y quieres ponerte, pues, un esquema o algo que haya hecho otra persona, pues, tenerlo de esta forma. Y el tema de los stickers, pues, igual que pasaría con una agenda tipo Mr. Wonderful, que te ponen sus stickers, pues, funcionaría de la misma forma y creo que es algo que le da un toque más gracioso y que incluso puede ayudarte. Por ejemplo, yo estoy pensando crear stickers más de, pues, importante o cosas así. Tengo que mirármelo bien, pero que sepas que esta opción también existe y es súper chula. Pues esto realmente es GoodNotes. O sea, no tiene mucho más misterio. Es una aplicación muy sencilla que tú puedes registrar todo aquello que tú hagas de esta forma, como bien te he dicho, pues, también tomar apuntes de tus clases de la universidad o lo que tú hagas en tu día a día. En mi caso, así es como me organizo mis semanas, así es como planteo todas las tareas. Es verdad que también utilizo algunas aplicaciones digitales, pero, sinceramente, desde que tengo el iPad, yo me organizo así mis días. Espero que te haya gustado este mini tutorial y tour por mi aplicación GoodNotes. Te recuerdo que si eres miembro del canal, en nuestro grupo de Discord vas a poder tener el link directo a descargar todos estos planners. Es muy sencillo de importar. Dejaré todo escrito por Discord, ¿vale? Haré como un tutorial o incluso un vídeo para miembros donde os explicaré 100% todo esto. Pero vaya, tengo que pensármelo bien, pero vaya, tengo días para pensármelo. Bien, es de gracias por ver este vídeo. Espero que a alguien le haya ayudado. De hecho, si no quieres conseguir estos planners, espero que te haya servido de inspiración para poder crear los tuyos. Y así, literalmente, es como siempre, me he organizado en papel, pero lo he pasado todo a digital. Espero que te hayan servido y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.